Miradas que no ven. Adán miraba el mundo y no lo conocía, ni Lázaro ni yo. Adán abrió los ojos sin ninguna nostalgia, deshacido del sueño original, amparándose a ciegas en la imagen y en la semejanza, y no entiende qué es y ni siquiera sabe que está solo. Su asombro es un jardín donde se precipita vertiginoso el universo, su día como relámpago de tigres, su noche como delirio de su esquiva sombra, y no hay ningún deseo que le anuncie lo ajeno, la culpa y la caída. Podrá probarse todas las caras de la dicha en los cristales de las primeras olas, de las primeras lluvias bajo el cielo inmortal, porque lo asiste Dios por todos los costados. Ahora vuelve a mirar, asómate otra vez, la manzana arroída, el rastro zigzagueante del error en la tierra burlada, todo tu eterno Edén contaminado por los pantanos de la muerte. Mientras caes y caes por la espiral del tiempo, acorralado dentro de tus propios rincones, sin hallar la salida, sin encontrar siquiera la palabra que asemeje al sol del bien perdido. Y sólo la mujer para inculpar, espuma y desvarío, la carne de tu carne, el hueso de tus huesos, nadie más que te asista, nadie que te proteja de tu inhumano nacimiento. Ya puedes escribir sobre tu especie, tu nombre multiplicado por el polvo. Has querido esconderte y es Dios quien se ha ocultado. Lázaro regresaba de una región confusa de vientos y nieblas, con la oscura memoria de un abismo debajo de los pies. O estaba en un portal que daba, ¿a dónde? Cuando la voz lo arrebato hacia atrás como un huracán de fuego, invirtiendo el oleaje hasta el blanco sepulcro, hasta el blanco vendaje, hasta el claro de una luna embalsamado que cubría su soledad en este páramo. ¿Acaso no será en adelante el extranjero, dos veces arrancado de raíz, el que dejó de ver y entrevió, y ya no sabe, el que no puede ahora traducir un indecible idioma de fronteras? Ah, volver a nacer es volver a morir también del otro lado. Andará entre los vivos lo mismo que un fantasma como un ala extraviada, sin acertar siquiera si este remoto mundo es un reflejo del sospechado paraíso, o sólo un engañoso lugar para probar la medida del alma. Todo cuanto contempla se volverá a distancia, como detrás de un velo, como detrás de nubes, de lluvias, de ceniza. Su cabeza era noche encandilada, era fisura y humo, y todos los manjares tenían el sabor de las agrias almendras de la muerte, y hasta el sol era frío sobre la piel helada, aunque ahora viniera de la mano de Dios. Yo no inauguro el mundo ni vuelvo de un exilio debajo de la nieve, pero no reconozco los lugares ni encuentro mi refugio exacto en Canaria. Rompieron la fantástica envoltura del tiempo, le vaciaron la cara. ¿Quién tapió con pedruscos las ventanas? ¿Quién derramó estas sombras insaciables que erró en las paredes? Algo sacó de quicio los colores y alejó cada brillo del alcance de mis pies y mis manos. Mis ojos no recuerdan estos ojos que veo, ojos que son distantes a través de las luces tan ávaras y el fulgor de las lágrimas. Los que amaba se fueron, quizás los que me amaban olvidaron quién soy. Palabras desgajadas, sacudidas, aventadas por ráfagas limpías, labios que no acertarán jamás con otros labios. No comprendo las voces que susurran ni las menudas risas que aletean a ras del suelo o del subsuelo apenas, ni este viento que gira y arrastra unos jirones de felpa ennegrecida. Papeles desgarrados, frases adulteradas, oros desvanecidos y siempre, en todas partes, sigiloso, como a tientas o en sueños. Un llamado insistente se abre paso, un llamado confuso que asedia. Dios estará tal vez pronunciando mi nombre contra el vidrio final, contra el silencio congelado.